¡Hola! Soy el Caballero Dorado de Cáncer, Máscara Mortal. Dema, aunque eres malvado y quemaste mi mano, te mando un saludo a ti y a tus suscriptores en YouTube. Por cierto, ¡ódiame más, maldito! ¡Te odio, maldito! No, no es cierto, me caes muy bien, Daniel. Muchas gracias por el saludo y ya estamos haciendo fila yo y mis amigos para ir a ver la nueva película de Caballeros del Zodíaco, doblado en latino, en el cine. Así que sigan con el buen trabajo y de nuevo muchas gracias por el saludo. Este es un saludo que me grabó el actor de doblaje que hace la voz de Cáncer en Caballeros del Zodíaco, Daniel Abundis. Así que muchas gracias por el saludo y te regreso un saludo igual. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Que sigas con el buen trabajo.